Buenas noches con todos. En primer lugar, dar gracias a Dios por la oportunidad de vida y lo más importante creo que para nosotros es tener la salud y esperemos que Dios provea para este hogar y esta familia eso que es lo más importante. Doña Juanita, sabe que la quiero, la respeto mucho por los años, por la experiencia de vida y por ser la madre de mi pareja, con el cual tengo a mis hijos, que son lo mejor y creo que es una alegría también para nuestra familia. En realidad, yo creo que no tengo que agradecer con las palabras, sino con las acciones, cómo nosotros nos comportamos y compartimos cuando nos podemos reunir. Quizás no es muy frecuente, pero el agradecimiento de mi persona hacia usted y a toda su familia siempre está presente. Pues, Doña Olinda, usted sabe que también aprecio mucho, gracias por su cariño, siempre cuente con nosotros y pues estamos ahí para siempre apoyarse, gracias por siempre también usted estar presente ahí en las reuniones que hacemos y en las visitas que nos hace. Para nosotros es muy gratificante. A la hermana de la señora Juana, también recién lo estamos conociendo. Creo que aquí a todas las personas, incluso Maritza que está por allí, pues siempre no es muy constante, pero nos llevamos muy bien. A ustedes también es un gusto conocerlo con familia. Yo sé que no es la diferencia, el comportamiento, las acciones que se van a hacer al momento de compartir, porque se siente esa naturalidad en esta familia. Pues desearle y pedirle a Dios muchos años más de vida y que Él provea lo mejor para usted y para toda la familia. ¡Feliz cumpleaños!